¿Te fundiste? A las 4 horas ¿Qué hora es? A las 10 A las 4 Ah, re bien Bueno, yo pensé que ya eran las 10 Sí Tengo una buena que decir Machera ¿Qué es la percílica? ¿Eh? Suena... Suena a cuerda nuevo, ¿eh? Sí Ustedes tienen que tener cuerda nueva siempre Pero enviarlas una vez al mes Vamos a ponerlo ¿Quién empieza? ¿Sola? Sí Ah, me va, lento Un, dos, tres, cuatro ¿Me va a contar eso? ¿Está ahí? Un, dos, tres, cuatro Mirá Vamos a la capítulo Un, dos, tres, cuatro Más te gusta la matemática, chabón. No, 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 yo sé, pero... No es fácil, boludo, tiene un paracorte ahí, en entrada. No, es que siempre hace eso, es siempre igual. La bata es lo que la cruza, me parece. Todos juntos cruzan. No, 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 no. Mirá el principio. Tu vestido eléctrico me vio. Vos bailabas y deseas. Cheque, 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 baby. Luego te mudaste con tus cenguitos. Casi entro en tu narco gate. Bus, bailabas y deseas. Cheque, 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 baby. Cheque, 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 kequeque. Cheque, 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 mochi, y caque. Desde tu amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el BMW Yo lo que hago es el padre Cheque, 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 baby Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque